Wilfredo José González Mota, del municipio de Nahuanagua, Estado Carabobo. Vengo del sector de los consejos comunales para impulsar nuestro plan de la patria en nuestro municipio de Nahuanagua, el rescate del agua en nuestras comunidades, para así reimpulsar todos estos grandes servicios en nuestro municipio. Salud, educación, deporte, cultura, comercio, turismo y el agua para Nahuanagua. Con Wilfredo González de Nahuanagua para el pueblo. Gracias por ver el video.